Por ese palpitar que tiene tu mirar y no puedo presentir que tú, tú nada vas a sufrir igual que sufrió por esa situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos tratando cifras de tan solo una amistad mientras en realidad se agita la pasión que envuelve el corazón y que me obliga a callar, yo te amo, yo te amo tus labios eruditos y del rojo carmesín me parece volver mil cosas sin hablar yo te estoy aquí, parado frente a ti y me siento desangrar sin poder conversar y tratando de decir, tal vez será mejor y me marcho yo de aquí para no vernos más, tal que más te da y ya sé que sufriré pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin, al fin podré gritar así a ti te miro, no te des la loca yo te amo, por sobre todas las cosas del mundo conrecht Moçada y de aquí, me pusembox y me parece murmurar mil cosas sin hablar yo te estoy aquí, parado frente a ti Y me siento desandar sin poder conversar Y tratando de decir Tal vez será mejor Y me marcho yo de aquí Para no vernos más A tal que más me va Y yo sé que sufriré Pero al final Tengo el corazón Y al fin Al fin les puedo gritar Yo te amo Yo te amo Y yo te amo Muchas gracias